Hola a todos, soy Marto. Hoy vamos a estar cambiando el módulo del volante, el Steering Weld en inglés, la serpentina como lo dicen acá en Argentina, el sensor de ángulo, porque digamos el módulo internamente tiene G285, por lo menos en el mío, en modelos más viejos lo tiene del lado de la rueda, pero bueno, yo lo voy a estar cambiando no porque no anda, sino porque como estoy en el proyecto de Adaptive Cruise Control, o sea control de crucero adaptativo, ACC en inglés, mi Steering Weld no lo soporta, si bien las palancas tienen control de crucero y funcionaría para ACC, el software que tiene que es el 130, no lo soporta, entonces como mi parametrización y mi hardware de este módulo, no permite ponerle el 160 que es el que yo quiero tener y el que nos permite tener control de crucero adaptativo, lo tengo que cambiar, así que lo que vamos a hacer es cambiarlo y además a mí me está pasando un temita cuando yo pongo control de crucero, si bien el testigo, el tableo se prende, la luz verde, no me cambia en la parte de abajo a la izquierda en la pantalla, cuando yo aprieto, no me cambia a modo control de crucero, con la velocidad y demás, intenté todas las configuraciones posibles leyendo y modificando la EPROM pero no lo pude solucionar, así que sospecho que puede ser el módulo, la versión que tiene, así que mataríamos dos pájaros en un tiro si lo solucionamos. Bueno, lo que vamos a necesitar obviamente es el Steering Wells que es este famoso módulo que obviamente lo que hace es, acá se conecta la ficha del volante y cuando uno gira el volante siempre tiene contacto con, como se llama, con todo, recibe toda la información necesaria. Qué le iba a decir, bueno la versión que yo le voy a poner es esta justamente, si leen ahí el software es, yo dije 160, 180, así que estamos poniendo una de las últimas versiones para la plataforma MK6, yo compré todo el kit porque esto es un sub módulo que trae, que es este que está acá, que por las dudas también lo compré directamente porque quisiera, quería tener la versión que viene con este directamente, así que bueno, teniendo esto a mano, lo que vamos a necesitar es para desarmar, hay que sacar el volante, obviamente para sacar el primero hay que sacar el airbag, lo que se hace es poner el volante en esta posición y del lado de acá atrás tenemos unas trabitas de arriba y abajo, o de derecha a izquierda depende de como esté puesto el volante, meten un destornillador, hacen palanca para que la trabita haga esto, o sea que baje, ustedes tienen que hacer palanca para abajo y lo sueltan. Yo le voy a dejar acá un video porque no lo voy a mostrar, el proceso ya lo hice, en ese video les muestro exactamente como se saca, entonces vamos a sacar el airbag, vamos a sacar el tornillo del medio, el tornillo del medio es un M10, es este, es un estriado, no es un T, es un M10, es distinto, tiene más puntas, después de haber sacado el volante, van a ver que tiene una marquita, así que siempre traten de que esté en la misma posición para que no le quede desalineado el volante, luego para poder acceder a ese módulo hay que sacar el plástico que está acá abajo, cuando lo saquen va a haber dos tornillos de frente, un T20 o uno de cada lado y vamos a tener un T30 acá abajo, después les voy a mostrar acá, un T30, bueno sacando ese plástico lo bajan y ya pueden acceder a lo que es el módulo y como vieron tienen otros dos tornillos grandes que son estos que están acá, S y S, que también son T20, así que obviamente yo siempre sugiero si tienen que sacar algún plástico usen estas herramientas de plástico, en inglés se llaman play tool, acá la verdad que no se como se llaman pero las pueden buscar en Mercado Libre, por lo general se usan para desarmar tableros y demás paneles, quizás se venda como un kit de ese estilo, yo ya lo tengo hace mucho, obviamente vamos a meter un Cricket para mover la pieza y un desconellador eléctrico o algo a mano que sea T20, así que con eso ya estaríamos, así que bueno vamos a proceder a sacar el Airbag, yo siempre para este tipo de cosas desconecto la batería, es muy importante desconectar la batería, porque ustedes pueden generar estática y que el Airbag se estalle, por la misma estática de ustedes, que la estática es positiva, entonces desconectando el negativo ya estaríamos asegurándonos que no podría pasar nada de eso, así que vamos a hacer eso, desconectar la batería y hacer el trabajo acá. Bueno ahí ya saque el Airbag, está desconectar la batería, saque el tablero para tener más espacio para trabajar, es bastante fácil sacar el tablero, lo que hace es bajar el volante y después sacar las rejillas y desconectar la fichita y bueno es una pavada, así que lo que quería mostrarles es que esto no es un M10 sino un M12, así que bueno vamos a sacar esto y seguimos. Bueno ahí ya saque todo, algo le quería contar, yo le dije que había dos tornillos para esto, en realidad son los dos tornillos que obviamente tienen que levantar esta tapita, así, de esa presión y los tornillos que sostienen la parte de abajo, o sea esta parte, son los mismos que sostienen el módulo, así que dicho eso, ahora hay que sacar esto, para sacar esto tienen que ir por abajo y soltar una trabita, se las voy a mostrar, tienen que, van a ver, esa trabita la tienen que, vamos a enfocar, esa trabita la tienen que palanquear, desde acá al costadito, desde acá por ahí, desde el costadito, perdón, ahí está, desde el costadito le meten un destornillador y la palanquean, esta es justo de abajo ahí, la palanquean así y tiran para afuera y ya sale. Listo, hecho eso, ahora hay que soltar estas fichas, hay que bajar la palanquita roja a esta, ya la bajé, no, ahí está, hay que bajarla así y esto la podemos sacar, luego la mismo para esta palanquita, roja para abajo, apretamos el pestillo y lo sacamos, esos son los dos cables principales, también tenemos este cable que está acá, pero este cable lo vamos a poder sacar cuando saquemos el módulo, así que el módulo debería salir para afuera, a ver, probablemente tengo una trabita más acá, quizás se haya trabado acá abajo. Bueno, solo faltaba esta, este cablecito, que va acá, ahí justo, justo ahí, y quedaba tirante y no me dejaba sacar, así que esto sale así fácilmente, ahí están los conectores, así que lo que vamos a hacer ahora es poner el nuevo. Bueno, ahí ya conecté, no hay forma de equivocarse, acá hay otra ficha que no se usa, entra ahí sí o sí, no hay otra, así que para armar igual no se van a equivocar porque la posición, el volante tiene un agujero exacto para que entre esta ficha, así que ponemos esta ficha, la amarilla del airbag y la que va acá. La que yo la había nombrado antes, esta es la del coiler, de la llave, que detecte la llave que está puesta, no se saca, igual que esta tampoco se saca. Así que, bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner el plastiquito este acá, y la parte de abajo vamos a atornillar acá, vamos a poner el volante, vamos a hacer las conexiones del airbag y vamos a codificar. Les quería mostrar algo que a mí me volvió loco, es, fíjense que esas patitas que están ahí abajo, las tiene, la tapa tiene cuatro patitas, esa, esa, esa y esa. Para que entre bien las patitas de atrás, tienen que calzar primero ahí atrás, acá, en esas cositas, si no, no van a poder hacer andar esto, o sea, le va a quedar mal puesto. Entonces lo que tienen que hacer es calzar, a ver si lo puedo mostrar, calzar ahí y lo mismo para allá. Cuando ya calzarán atrás, recién ahí, pueden hacer presión para empezar a ponerlo adelante, que también va a presión, acá atrás tiene esas traguitas, acá atrás en los costados, entonces esto tiene que entrar, va a presión, tiene esas patitas ahí. Bueno, tiene que entrar con una mano, es difícil, pero hay que acomodar esta parte, tiene que entrar la presión, y esta de acá también. Así que bueno, vamos a poner eso y vamos a ponerlo adelante. Algo que tienen verificado cuando arman el airbag es, primero que los contactos no se hacen soltado, esto es difícil que se suelte porque tiene una traba, pero esta masa, que está acá, se sale, entonces, si no está bien conectada, no le van a dar la bocina, así que, esto, chequeenlo. Después, obviamente, como les conté, tiene este agujero para la ficha, no se van a equivocar en la posición que va. Conectamos acá el airbag y conectamos acá los conectores multimedia, o sea, los botones. Bueno, conectamos todo y vamos a ver cómo quedó. Bueno, muchachos, resulta que el módulo que compré yo, o sea, en realidad toda la manija y el módulo, la cinta está dañada, así que no puedo terminar el retrofit. Lo que voy a estar haciendo es tratar de arreglarla y subir algún videíto para mostrarles cómo se arreglan las cintas de volante, digamos. La serpentina del volante, la que se encarga de alguna forma que funcione la ubicación exacta de volante. En qué posición está el volante, como para que la dirección asistida le informe a la ABS y así controle, por ejemplo, el control de estabilidad. O mismo el RTA, todas las funciones nuevas que yo le puse al retrofit, al vento haciendo el retrofit, no van a funcionar. O sea, mismo el line assist, o el punto ciego, el RTA, todo eso deja de funcionar si no anda bien la cinta. Así que lo que hice fue poner la original y ya quedó andando sin problema. Así que bueno, el motivo original, como ya les había contado, es para poner las funciones nuevas de ACC, como les conté inicialmente. Pero bueno, ya encontré una solución, una alternativa de cambiar el software al módulo. Voy a estar subiendo un video más adelante. Y bueno, voy a intentar reparar esta Steering Well y la voy a estar vendiendo, porque como la compré en Estados Unidos, no la puedo devolver. Bueno, estas son las cosas, son los riesgos de comprarla afuera y no tener, digamos, un vendedor local acá en Argentina para hacerle un reclamo si no te anda, ¿no? Y lo mismo para comprarlo con uno compulsado. Pero bueno, lamentablemente, no tengo forma de abrir un reclamo para que me ayuden con alguna, ya sea enviándome otro o lo que sea. Así que bueno, no importa. Les queda a ustedes el video de cómo se reemplaza, si tienen algún problema con la cinta, con el módulo o con lo que sea relacionado a lo que es el volante. Le va a servir como guía para sacar y poner. Así que, nada, estén atentos al video, ya está subiendo otros videos relacionados a esto. Y bueno, gracias por que hasta el final. Agradecerle, como siempre, a los miembros del canal que soportan constantemente. Y mis amigos o usuarios que también constantemente estoy en contacto. Así que bueno, muchas gracias. Denle like al video, compartan y nos vemos en el próximo video.